Venga, aquí tú puedes, que ya te he visto moverla. Lo estás haciendo muy bien. Un poquito. Un poquito. Tanto. Venga. Pasito, mi amor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, que tú puedes. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Muy bien. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más bonita? Venga, ese pasito. Venga, ese pasito. Venga, ese pasito. Ahí, ahí, un poquito más. ¡Guau! A ver, a ver, la pierna. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante. Pasito más. Pasito más. Muy bien. Tienes que moverla, tienes que moverla. Muy bien. Un poquito más. Tienes que levantarla. Como lo haces siempre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me estás haciendo muy bien, muy bien. Ese pasito, ese pasito. A ver, a ver si puedes. Muy bien. Me estás haciendo muy bien, cariño. Vamos a parar ya y vamos a desplazar. Muy bien. Lo tienes ya hecho, lo tienes ya hecho. Muy bien. ¿Esa es la bonita también? Muy bien. Muy bien. Así, aunque sea poquito a poco. Aunque sea pasito, pasito de piedecitos hasta llegar. ¡Ah! Muy bien. Cuidado más. Muy bien. Vamos a parar ya y vamos a desplazar. ¿Lo has hecho? ¡Oye, preciosa! ¡Porque la percepción! Tudo bien. ¡Prusas para la luz! ¡Vamos a la luz!